Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar a los brazos de mi salvador El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo En mí, pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar a los brazos de mi salvador No he de parar hasta llegar A las mansiones que él preparando está Para todo aquel que cree en él Que lucha y firme se guarda en su verdad Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó ¡Ee-eh-oh! ¡Ee-oh! 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 ¡Ee Que bonito es vivir y caminar con Jesús Y poder compartir de su amor y su luz La vida es tan diferente cuando tienes su paz Con Jesucristo la vida es pura vida no más Cuida la naturaleza, no la dejes morir Las cosas que Dios te dio no debes destruir Respeta y ama a tu hermano, deja ya de pelear Si nos amamos así las guerras terminarán Aunque ya se ha terminado la amenaza nuclear Nos queda hermoso